Te cantamos, admirable, reunidos a tu mesa Nuestra alma se alera, cuerpo y sangre que nos llena Jesucristo ha prometido, quien te reciba vivirá Vengan todos al manguete, que por muchos se encendrá Vengan todos a Cristo, por nosotros es pan vivo Hoy los cielos se han abierto, hoy comamos pan eterno Hoy los cielos se han abierto, hoy comamos pan eterno Jesucristo ha prometido, quien te reciba vivirá Vengan todos al manguete, que por muchos se encendrá Vengan todos a Cristo, por nosotros es pan vivo Hoy los cielos se han abierto, hoy comamos pan eterno Vengan todos a Cristo, por nosotros es pan vivo Hoy los cielos se han abierto, hoy comamos pan eterno Hoy los cielos se han abierto, hoy comamos pan eterno Hoy los cielos se han abierto, hoy comamos pan eterno